Bueno, yo soy Cristian González, trabajo en la zona de Casbas, Trenquelauque, en Provincia de Buenos Aires. Y yo trabajo con mi suero, que es Regalía Juan Carlos, que es el dueño de las herramientas. Somos contratistas y productores. El trabajo más grande es de contratistas. De gruesa más o menos 3.000 y de fina ya en la zona nuestra 600, más o menos. 3.500, 3.600 por año estamos haciendo. Tenemos una CASE, la que ando yo tiene dos equipos. El que ando yo es una CASE 72, una 72-10, con un draper de Piersanti de 40 pies. Bueno, nosotros Piersanti ya lo conocíamos por una reforma cuando tenía una Mase, que nos reformó. Y la verdad que cambió el 100%. La máquina mejoró mucho con la plataforma Piersanti, que era a Caracol. Y después, bueno, la plataforma original CASE, la compramos con la plataforma original. El primer año no rendía la máquina que tenía que rendir y bueno, era o reformar esa, seguir con 35 o probar con un draper de 40. Ya se viene el draper de lo que viene empujando y decidió probar con un draper y es excelente. La verdad que yo el primer año de soja le hice 1.500 hectáreas al draper y en un promedio de entre 80 y 100 hectáreas por día. Y este año con soja un poquito más complicada, verdes, anduvimos las 1.300 hectáreas. Pero bien, bien porque en la zona nuestra se complicó. Estaban las hojas altas, verdes, mucha humedad y yo andaba en promedio entre 60 y 80 hectáreas. Bajé un promedio de 20 hectáreas, pero por las condiciones de las hojas. La verdad que no, no, muy contento. Vos trabajás más que cualquier otra máquina convencional en plataforma, estamos hablando. Con el draper cumplió a la perfección con la entrega, porque se había pactado una fecha y fue una semana de atraso que no la necesitamos tampoco. Porque la entrega se había pactado en julio, nosotros la necesitamos para octubre y todo bien. Y la postventa y el servicio, nada, espectacular. Yo me dirijo directamente con Cristian y si no me lo soluciona por teléfono, no tiene solución. Le busca la vuelta, si anda por la zona, viene. Nada, eso no tengo nada que decir. Es espectacular.